Hola, ¿qué tal? Hoy juntos aprenderemos a preparar el pan marraqueta, un pan muy rico y crocante y muy degustado por la ciudadanía paseña. Antes de preparar, lo más importante es la cantidad de agua, el doblado y el horneado, para que les salga una marraqueta bien crocante y deliciosa. Y ahora vamos con los ingredientes. Los ingredientes son medio kilo de harina, que serían dos tazas y tres cuartos, 10 gramos de azúcar, que sería una cuchara sotera al ras, 5 gramos de sal, que sería una cucharilla normal, 300 mililitros o 300 gramos de agua, que serían un vaso y medio, 5 gramos de levadura fresca, que serían una cucharilla al ras. También vamos a necesitar harina, lo necesario, para enrollar las marraquetas. Bueno, también quería decirles que yo aquí estoy usando la harina normal, que se usa en Bolivia, y también pueden usar en otros países, por ejemplo en España, pueden usar harina de fuerza, en Italia harina un cero, y en otros países pueden pedir harina para panadero. Bueno, ahora vamos a agarrar, vamos a comenzar a preparar el pan. Vamos a añadir la harina en una fuente. Bueno, y aquí le vamos a añadir la sal, el azúcar, mezclamos bien. Bueno, y aquí vamos a diluir bien la levadura fresca. Ahora que hemos diluido bien la levadura, vamos a añadir en la harina. Vamos a ir mezclando. Bueno, ahora que hemos mezclado bien, este pan lo preparan con mezcladoras, ¿no?, con máquinas mezcladoras. Entonces nosotros hacemos 40 dobladas, siempre traemos de las orillitas al medio. Bueno, yo aquí la masa lo he doblado por 40 veces, entonces lo vamos a dejar por media hora, y luego vamos a hacer otra vez un doblado de 40 veces. Bueno, a este punto que ya hemos doblado otra vez 40 veces, lo vamos a dejar reposar por dos horas. Bueno, como pueden ver aquí la masa ya ha doblado su volumen. Ahora vamos a agarrar y sobre la mesa vamos a espolvorear un poquito de harina, y aquí vamos a vaciar toda la masa. Vamos a poner un poquito más en la superficie. Vamos a poner un poquito más en la superficie. A medio kilo les va a salir siete más raquetas, entonces vamos a cortar siete pedazos. y Y ya está. Bueno y aquí este es el último, me estaba olvidando, lo tienen que hacer aquí, meter ahí, agarran un poquito de harina y vamos formando ahí las bolitas primero antes de formar las raquetas. Bueno, como pueden ver yo aquí estoy usando un secador de algodón y aquí le vamos a añadir un poco de harina donde vamos a ir apoyando las marraquetas. Bueno, ahora vamos a agarrar y vamos a empezar a enrollar las marraquetas. Vamos a agarrar de esta manera y aquí recién le añadimos la harina. Y vamos apoyando aquí encima el secador. Presionamos siempre de los costados. Bueno, y así lo hacemos todo. Bueno, como pueden ver yo aquí he terminado de formar las marraquetas, entonces vamos a agarrar y los vamos a hacer así. Vamos a presionar un poquito. Bueno, y a este punto le vamos a cubrir con un secador y lo vamos a dejar que doble su volumen. Bueno, como pueden ver aquí las marraquetas ya han doblado su volumen, entonces vamos a agarrar. Yo aquí estoy usando una fuente con papel mantequilla, entonces, o papel de horno, vamos a ir poniendo ahí. Vamos a formar la puntita de la marraqueta. Y aquí le vamos a poner así. No los vamos a poner muy juntos porque en el horno crecen un poco más. Y aquí le vamos a hacer un corte. Bueno, yo aquí el horno solo lo he encendido en la parte de abajo a 240 centígrados por 20 minutos. Y aquí le vamos a poner una taza de agua hervida. Ahora que hemos metido el pan al horno por 20 minutos, solo la parte de abajo. Después vamos a encender todo el horno por 15 minutos. Tanto tienen que controlar, tienen que estar doraditas las marraquetas. Como pueden ver, las marraquetas ya están listas. Ahora aquí vamos a poner en un panerito. Como pueden ver, están bien crocantes. Ahora les voy a hacer ver qué tal nos ha salido la marraquetita. Vamos a cortar. Como pueden ver. Miren cómo está. De afuera está bien crocante. Y de adentro bien suavecito. Y a estas marraquetas no le pueden faltar su tacita de café. Y su tajada de queso. Bueno, estas deliciosas marraquetas van acompañadas con todo. Van también acompañadas con el delicioso chairo, con el fricassé. Bueno, en fin, tantas delicias. Bueno, amigas y amigos, como siempre hemos llegado al final de esta receta. Espero que les haya gustado y la puedan preparar. Y bueno, no se olviden suscribirse a mi canal. También me pueden encontrar en Facebook como Recetas de Melito. Y bueno, nos vemos a la próxima. Y bueno, no se olviden. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!